El momento que tanto esperabas Un sueño hecho realidad Gracias a su pueblo que los apoya incondicionalmente Ellas nacieron para triunfar Su música es para siempre Para recibir a las más taquilleras del charango Las verdaderas cholitas Ellas son Las Freccialindas Las Freccialindas Una experiencia única Todos ya están temblando Porque su música sonará fuerte Las Freccialindas Seremos siempre imitados Pero jamás igualados Poder 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 Freccialindas Con cariño Para mí Abrir las camas Todos jugando Todos cantando ¡Refilás! Eso, 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 eso! ¡Muena! ¡Listro pán! ¡Lo hace el sol y no! Vamos a ver, vamos a ver Yo porque no estoy adorando mi amor No chirrí el pasarrón, pero no me olvidaré Pidiendo espíritu cada día, en tu amor cariñita Andrés, vas, me llenarás, yo te extraño y yo te extraño Soy personal y yo me honro, soy personal y yo me honro Yo te quiero solo a ti, yo te amo, yo te amo, yo te amo Soy personal y yo me honro, soy personal y yo me honro Yo te quiero solo a ti, yo te amo, yo te amo Y yo me honro, soy personal y yo me honro Y yo me honro, soy personal y yo me honro Y yo me honro, soy personal y yo me honro Por favor, me honro Y yo me honro,hol y yo me honro, soy personal y yo me honro Soy personal y yo me honro, soy personal y yo me honro Pienso en ti cada día, de tu amor cariñito ¿Dónde estás? ¿Dónde hablarás? Yo te extraño, yo te extraño Sé que es malito mi amor, sé que es malito mi amor Yo te quiero solo a mí, yo te amo solo a mí Sé que es malito mi amor, sé que es malito mi amor Yo te quiero solo a mí, yo te amo solo a mí Más de las manos, arriba de las manos, aquí patada, aquí patada Y como Sebastián es tu brindada Así, 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 brózalo, bájalo Sé que es malito mi amor, sé que es malito mi amor Yo te quiero solo a mí, yo te amo solo a mí Sé que es malito mi amor, sé que es malito mi amor Yo te quiero solo a mí, yo te amo solo a mí No te quiero solo a mí, yo te amo solo a mí ¡Suscríbete al canal!